Buenas tardes compañeras amables televidentes, en estos momentos se realiza una reunión entre arroceros de la provincia de Chiriquí, el gobernador Hugo Méndez y también el director del Ministerio de Desarrollo Agropecuario en esta provincia para tratar el tema que ha iniciado hace varios meses, sin embargo ayer fue como el detonante de todo esto cuando los arroceros procedieron a cerrar la vía interamericana por un espacio de media hora. Ellos solicitan el pago de 7.50 como usted lo manifestaba hace un momento por quintal de arroz desde hace aproximadamente un año cuando se llegó a este acuerdo con el gobierno para que los molinos pagaran este precio a los productores, ellos dan a conocer que se adeudan más de 20 millones de dólares solamente a los productores en la provincia de Chiriquí y que ellos han vendido 1.5 millones de quintales de arroz los cuales no han sido pagados. La principal preocupación que mantienen los productores en este momento es que ya las casas comerciales y los bancos les están cerrando la puerta debido a que mantienen deudas con estas entidades en la provincia de Chiriquí y que peligra lo que es la producción de frijol y de maíz debido a que las casas comerciales no quieren financiar por estas altas deudas. Según lo que hasta ahora se ha manifestado en esta reunión, se espera la visita del ministro de desarrollo agropecuario para el día de mañana y que tenga ese acercamiento con los productores para finalmente llegar a un acuerdo sobre el pago de estos quintales de arroz. Nosotros mayores detalles que los estaremos ampliando en el noticiero en horas de la tarde. Es la información que tenemos desde la provincia de Chiriquí. Volvemos con ustedes a los estudios. Gracias.